¡Suscríbete al canal! Vale, ProGamer, vamos a tradear Vale No es que me harás, ¿no? Eh, no, yo no ¿Dónde quieres tradear? ¿Seguro? No da igual ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? Vamos a cualquiera ¿Eh? ¿23? ¿23? Joder, yo soy 5 23 como Mike ¿En esta quieres? Vale Vale Eh, permisos y luber Joder ¿Cómo pide el chaval? ¿Quién es este? Lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho, lo he hecho Te doy permisos ¿Y el líder qué? El líder no Primero te he enseñado las armas Ah, vale, vale Vale, bueno, espérate Te quito permisos Ahí está Voy a enseñarte yo las que tengo Enterradora, 130 Nocturno, 130 Ametralladora, ligera 106 Enterradora, 106 Espectro con silenciador, 106 Super triturador, 106 ¿Algo te interesa? Todo ¿Cómo que todo? Todo ¿Quieres todo esto? Bueno El super triturador y la nocturno Vale Permisos y luber Vale, ahora enseñas tú A ver, te paso líder Ya está Sí Se escuchan ruidos raros No sé si eres tú, ¿eh? Pero bueno Sí, sí, es pro Eh, va Va, hombre Que no tenemos todo el día aquí Hostia Vale Eh, tranquilízate, ¿eh? Va Mira, te interesa esta 130 No grites, por favor, no grites Solo te pido eso que me pongo nervioso No grites, ¿vale? Vale, vale, vale Tranquilízate ¿Te suelto toda la vez o una a una? Toda la vez Vale Esa 130 130, 130, 130, 130, 130, 130 Oh, vaya 06 Joder 130 y 130 Vaya luz, ¿no? ¿Te interesa algo? Joder, está bien Eh, eh, eh Scammer, scammer No, 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 no Estaba abriendo el nivel Ah ¿Entonces qué te interesa? Eh, la escopetilla esa que has sacado 130 Está bien ¿Todo? Vale, vale Bueno, vamos Eh, suelta Vuelveme a soltarme todo Voy, voy Pásame el líder Pásame el líder primero Voy Pero, permisos, no me quites, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo confío en ti, ¿eh? No me scammer Sí, sí No, no, que yo no soy scammer Mira, me roba el dame Mira, me roba el dame Mira, esta y esta, ¿no? Suelta todo, suelta todo de nuevo Que quiero ver Eh, la enterrada de la 130 La nocturna La nocturna Super trituradora Sí, sí, todo, todo, todo Que se escuche todo ahí Que sueltas todo Vale, vale Cosa más rara, Fidel, este chaval Eh, me cago en tu puta madre Mira que te lo he dicho Mira que te lo he dicho Mira que me cago en tu puta madre Tú damelas ¿Pero qué, qué, qué? ¿Que no? Dámela, gilipollas Pero si son mías Que me las des Pero si son mías Eh, a mí sin insultar, ¿eh? ¿Cómo que sin insultar? Me he llevado una, tonto Gilipollas Eh, mijos Uff ¿Qué? ¿Las quieres? Eh, sí, claro Si son mías, desgraciado ¿Tienes para fabricártelas? No, no tengo No, pues te jodes, tío Es mi culpa Me cago en tu puta madre ¡Eh, eh, eh! Pero no te he hecho nada Es un normal ¿Trademos bien o no, tío? Porque para traer con gente Que me pilla las armas No tradeo, tío Mira, te doy a elegir Te doy a elegir O sueltas las armas O te meto un machetazo Pues méteme un machetazo Mira que me importa, chaval ¿Seguro quieres un machetazo? Sí, sí, sí Te dejo la cabeza Te dejo la cabeza por ahí abajo Fíjate Eh, ¿pero tú qué? ¿Qué te haces? Ahí te quedas, crack Madre mía Tengo permisos Top, top Vamos, vamos Vamos a tradear bien, tío Te doy una oportunidad Si quieres te las tradeo Vale Pero ahora enseñas tú todo, eh Pero como que te las tradeo Los que te ha quitado las armas Que te dejo las armas Que me da igual Que me da igual Ahora son mías Pero como que te da igual Que a mí no me grites Que te pego un bofetón Vale, felicidades, tío Pero ahora están en mi inventario Son mías ¿Me entiendes? Espérate, espérate un momento Ahora voy a la... Si están en mi inventario Son mías Voy a la almacena ¿Tú estás seguro que son tuyas? A la cogerán Seguro 100% ¿Seguro? ¿100%? 100% A lo mejor este año Los reyes magos se portan mal contigo Fíjate, por chulo Ah, me da igual Me van a traer 200 euros Ya está He ido a buscar armas Que me había quedado sin Tu momento no sé Para... Para comprarme armas Elige vault Pero para que quieres comprar armas Si eres un escámer de mierda Ya En sí, no sé No me merece la pena Es que a mí hoy ya Bueno, tú Enséñame ya el inventario Vale Dame el inventario Mire Que pesado, tío Que pesado eres, tío Te lo juro, eh Pero, ¿cómo que qué pesado? O sea Ah, ostia Nada, nada ¡Que sí! ¡Que te calles! ¡Voy 230! ¿Todo es 130? Y... ¿Tienes el patinete? 200 de maraquita ¿Tu patinete es 130? Sí A ver, enséñamelo Es un patinete 130 Enséñamelo ¿Seguro? Es muy peligroso Sí, sí, enséñamelo No puedo sacar Ah, bueno, aquí sí Espera Me pongo aquí por si acaso A ver ¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Putas, cabrón! ¡Eres un normal! ¡Eres un normal! ¿O qué te pasa? ¡Y salió! ¿Estás bien o bien, tío? Ya no estás devolviendo eso Ya no estás devolviendo eso, chaval A ver... ¡Estás tardando! ¡A qué estás tardando! Psicótico, ven, ven Voy, voy, voy Quiero repartirme esas armas Me encantan ¡Eeeh! ¡Vente, vente! ¿Cómo que repartirlas? ¡Si son minas! ¡Pero eso son normales! Oye, ¿no te fías que te vas a comprar armas en IG Bout? Genial, te las puedes ir comprando ya ¡Eeeh, venga, venga! ¡Sóltalas, sóltalas! ¡Sóltalas! ¡Estás tardando! Te va a soltar una, hostia Mira, te voy a hacer una ventana y todo Para que me veas Cómo le doy las armas ¡Oh, vis a vis! ¡Vis a vis! ¡Me encantan los vis a vis! ¡Aaaaaaah! A ver, hostia Tenías buenas armas, ¿eh, tú? ¡Oh! ¡Oh, qué buena! ¡Pero de qué cagos vas! ¡Un normal! ¡Oh, 506! ¡Gracias, los que... ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Que me las deis! ¡Estáis tardando! ¡Estáis tardando! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Demasiado! ¡Entra conmigo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Entra, tonto! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra! ¡No puedo! ¡Entra! ¡Entra, entra! ¡Ah! ¡Si no entras, no te dirás armas! ¡Entra! ¡Entra! ¡Emitame el suelo! ¡Emitame el suelo! ¡Entra! 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 ¡Entra, tío! ¡Que me baila! ¡Entra! ¡Entra, me cago en todo, tío! ¡Uff! ¡No, no! ¡Entra, por favor! ¡Psicótico, psicótico! ¡Sí, sí! ¡Ábreme esto, coño! ¡No, no! Vamos a ver, pero, Mega, si tradeas bien, te devolvemos las armas. ¡No! ¡Venga, vale! ¡Tengo materiales todavía! ¡En otra base, en otra base! ¡Ven aquí! ¡Vale, vale! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Tú! Bueno, donde quieras. ¿Dónde quieres? ¿Ahí o ahí? Porque aquí... ¡No da igual! ¡En el otro! ¡En el otro, seguro, eh! Es que, ¿qué puto subnormal, tío? Oye, una cosa, Promega. Promega, hermano, una cosa. ¿Puedo te daría contigo aquí dentro? ¡No! ¿No? ¡Eres tonto! ¡Que te meto un machetazo, eh! ¡Fuera! ¡Que te vayas! Ven conmigo, psicótico. Vamos a tradear tú y yo aquí dentro. Tú editas el suelo. ¡Permisos! ¡Permisos! Vale, vale. Ahora te doy permisos, tú. ¡Permisos! ¡Permisos! ¡Pesao! ¡Que te calles! ¡Permis! ¡Ahí, ahí! ¡Tierra! ¿Sabes a lo que te doy permiso? A que cierres esa boca. Alpargata. Venga, psicótico, muestra tú las armas. Yo editó la pared. ¡Muestra eso! ¡Eso, eso! ¡Suéltelas, suéltelas, corre! ¡Tomas! ¿Te gustan? Son las tuyas. ¡Vaya tonto! ¡Guau! ¡Te toca, te toca! ¡Pero que eso es un normal! ¡Te toca enseñar, te toca enseñar, tú! ¡Que te ha enseñado ya! ¡Mira! ¡Tengo! ¡200 de esto! ¡Saca el lápiz! ¡Sí, sí! A ver, ¿qué más? ¿Cómo que para? ¡Nada, nada, nada! Si quieres no suelto nada, ¿eh? ¡No, no, sí, sí! ¡Ale, dale, dale! ¡Tengo! ¡200 de esto! ¡200 de esto! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡200 de esto! ¡200 de esto! A ver, a ver, ¿tienes qué? ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Tengo, tengo! ¡Tú no tienes nada! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Que no tengo nada! ¡Ya me las estáis devolviendo! ¡Ya me las estáis devolviendo! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Tú no tienes nada! ¡Cállate! ¡Tonto, que eres muy tonto! ¡Es que eres muy tonto, tío! ¡Es que eres tontísimo, hostia! ¡Venga! ¡Ya me estáis devolviendo todo! ¡Ya me estáis devolviendo todo! ¡Encima es que... ¡Encima tienes canal de YouTube! ¡Míralo! ¡El ProMega! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Te van a denunciar! ¡Te van a denunciar! ¡Y te vas a quedar 50! ¡Los dos! ¡Los dos por putos scammers! ¡Pero, a ver! ¡Apuntalo ya! ¡Makinote! ¡Busca nuestros canales! ¡Busca nuestros canales de YouTube! ¡Si vais a tener 3 subs! ¡Sí, como tú, ¿no? ¡A ver, a ver! ¡Búscanos! ¡Los Skis! ¡Yo los Skis! ¡Y el psicótico Lolo! ¡Busca, busca! ¡Machetazo al cuello! ¡Scammer! ¡Toma! ¡Bueno, 7000! ¡Menuda puta mierda! ¡Busca al psicótico también, si quieres! ¡Mira, te meto así! ¡Te reviento! ¡35.000! ¡Bueno! ¡Qué es la broma! ¡Suma 7000 y 35.000! ¡A ver cuánto haces! ¡Las denuncias que te van a caer! 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 ¡Voy a encontrar vuestra puta casa y voy a ir a mataros! ¡Que mataros, que mataros! ¿Qué dices? ¡Que ya me estáis revolviendo! ¡Mira, te las voy a gastar! ¡A ver si tengo alguna por ahí! ¡Mira, tu vidra! ¡Sí! ¡Mira, te la gasto! ¡Cállate! ¡Ahí está, gasta la, gasta la miel! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡Pero sois inmormales! ¿Te gusta o qué? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Por perra! ¿Te enseño a editar un poquito? ¡Perra! ¡Tonto, que eres muy tonto! Es que eres tontísimo, tío ¿Quieres que te devolvamos las armas? ¡Hombre! Vale, pues mira, métete en YouTube y busca la canción de Tengo, 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 Tú no tienes nada Y si la cantas, te damos las armas De principio a fin Además Ponte la letra y todo, tío ¡Letra! Ponte la, ponte la ¿Sabes cuál es o te la tengo que poner yo desde el ordenador? Compañero, porque te veo un poco... No, no, que no me sé la canción ¡Que te calles! A ver, te voy a poner la letra y todo, ¿vale? Te la vas a cantar conmigo, ¿vale? A ver, es esta ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Venga, venga! ¡Es esta! Como no me la hacéis, chaval ¡Es esta! ¡Hola! ¡Andala, hombre! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Espera, que aquí no hay la letra! ¡Pero por la letra, por favor! ¡Es que eres tontísimo! ¡Cabiza huevo! ¡Es que eres muy tonto, tío! ¡Que no hay letra, no hay letra! ¡No hay letra! ¡Pues te la aprendes! ¡Pues te la aprendes y ya está! ¡Decime otra canción que tenga letra! ¡No, esa! ¡Te la vas a aprender esa! ¡Pero estás tú flipado, chaval! ¡Venga, ya me estáis desolviendo las armas! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Hasta luego! ¡Buah! ¡No me las estáis usando! ¡Pero mega, pero mega! ¡Te voy a dar! ¡Dale una arma de las suyas, psicótico! ¡Dale una solo! ¡Una arma de las suyas! ¡Sí, que le vamos a enseñar el de duplicar! ¡Así recuperas un poco! ¡Es de duplicar! ¡Sí! ¡Uf! ¡Vale, venga, vale! ¡Ahí está! ¡Ojalas! ¡Mira, ven! ¡La tengo! ¡Vente, vente, vente! ¡A ver! ¿Tienes que venir aquí? ¿Tirar la arma? ¡Sí! Y tienes que cantar la canción que te ha hecho psicótico ¡Pero que no me la sé! ¡Pero el escribido! ¡Que te la prendes, coño! ¡Tú dices, tengo, 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 tengo! ¡Pero muy fuerte gritando, ¿vale? ¡La tengo! ¡O sea, la tiro! ¡La tiro! ¡La tiro si dices! ¡Tengo, tengo, 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 tengo! ¡Y se va a duplicar! ¡Claro! ¡Me voy a la chamusquina! ¿Por qué? Mira, yo me pongo allí Espérate, me pongo allí, ¿vale? Con psicótico Vale Me pongo aquí ¡Como no me las devolváis! ¡Os vais a quedar 50 los dos, chaval! ¿Y si no te las devolvamos, qué? ¡No amenaces, ¿vale? ¡Te lo digo! ¡Cabeza huevo! ¡Cabeza huevo! ¡Que no amenaces, cabeza huevo! ¡La tiro! ¡Tírala! ¡Pero para las nubes estas! Eh, para donde tú quieras, mi amor ¿Cómo que mi amor? Subnormal ¡Tíralas delante tuyo! ¡Delante tuyo, tío! ¡Las tienes que tirar, tronco! ¡Tíralas! Y dices ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡Ay, no! En el vacío, no ¡Delante tuyo! ¡Ahí! Vale Y grita ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡Muchas veces! ¿Seguro? Sí, que se va a duplicar, ya verás ¡Tengo, tengo, 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 tengo ¿Qué me has dado? ¿Has visto que te han dado polletes? Están dando 200 polletes ¿Quieres unos cuantos? 200 ¿Quieres unos cuantos polletes? ¡Me está rayando! ¡Me está rayando! Ahí tienes, cógelo, pa' ti No, tío, ya me está rayando demasiado, ¿eh? Ven, ven, bro, 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 ven, ven ¿Qué? Tírala aquí al vacío y ya está, y nos vamos ¿La tienes que tirar al vacío? ¿Alguna arma que tengas? ¿Tienes alguna? No, tengo todas grises La mejor que tengas Tu arma Tira grises, tira todo Y gritas armas, 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 armas Pero fuerte Te doy una cosita yo ahora Tíralo todo, tíralo todo, tío Todo, todo, todo Me estoy creando armas Crea, crea, sí, sí, gasta materiales Mira, es un biberón Lo que te hace falta A ver Vale, sí, tío Tira, tira ¡Armas, armas, 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 armas! ¡No, no, no! Mira, 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 mira como aparecen Mira, 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 mira las armas Mis putas armas, mis putas armas Mis putas armas Y las que tenemos, gilipollas Tonto Subnormales de miedo Tonto Tonto ¡Eres muy tonto! ¡Idiota! Vaya pringado ¿Cómo que idiota? Eres un pringado ¡Idiota! Subnormales Pringado Espero que estas navidades Te traigan mucho dinero Para que lo inviertas En Igebaut, ¿ok? Ahí estamos ¡Perdeme, señor, no me está bien! Te vamos a dar una de puñetazos Con armas incluidas A la mejor precio Ahí está Si recuerda ¡Esa mierda! ¡Papá ti! ¡Pilipollas! ¡Juan! ¡A tomar por culo, tonto! ¡Eres muy tonto! ¡Ya puedes ir a comer rabos! ¡Idiota! ¡Jos de puta! Y tú sin armas a comer Anda Pringado, tonto Que eres muy tonto Subnormales de mierda Encima te echo del grupo Puedes irte a comer lo que quieras Pero encima sin armas Ah, que te tengo agregado Pues te borro ahora mismo Toma por culo A su casa Psicótico Al carrer ¿Cuántos likes? Mínimo 250 250, vale Yo lo firmo, yo lo firmo Yo también lo firmo Mínimo Mínimo Ya sabéis, eh Ir a la descripción Al canal de Psicótico Que va a subir un vídeo Seguramente Ahora lo haremos A ver si sale algo Dejar un like ahí A ver si llegamos a los 250 Suscribiros Activa la campanita Y ¡Chao!